Te conocí siendo un niño Y desde entonces pensé Que no podía separarme Ni un solo instante de ti Ahora que no soy tan niño Ahora que ya soy mayor Te quiero aún con más ganas Eres sentido y pasión Contigo sentí alegría Contigo me emocioné Contigo en un escenario Sentí lo más grande Sentí enloquecer Contigo yo soy dichoso Contigo yo soy feliz Música tú me das todo el cariño Contigo de mi gente La alegría y el placer Contigo sentí alegría Contigo me emocioné Contigo en un escenario Sentí lo más grande Sentí enloquecer Contigo en un escenario Sentí lo más grande Sentí enloquecer Música Te conocí siendo un niño Y desde entonces pensé Que no podía separarme Ni un solo instante de ti Ahora que no soy tan niño Ahora que ya soy mayor Te quiero aún con más ganas Eres sentido y pasión Contigo sentí alegría Contigo me emocioné Contigo en un escenario Sentí lo más grande Sentí enloquecer Contigo yo soy dichoso Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Música tú me das todo el cariño De mi gente La alegría y el placer Contigo sentí alegría Contigo me emocioné Contigo en un escenario Sentí lo más grande Sentí enloquecer Contigo en un escenario Sentí lo más grande Sentí enloquecer .